bueno qué tal chicos como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por estar ahí como siempre y bueno un nuevo vídeo de capitán Tsubasa saludar a la gente que me sigue en el canal de youtube como mi página en facebook y sobre todo a la comunidad de este juego a las tres comunidades que sigo y que bueno que estamos a tope con el juego y estamos con el el evento el dream fest fast fish para acá y entonces el tema es que bueno está mirando un poco lo que os ha salido a muchos de vosotros algunos con muy muy buena suerte otros con no tanta y voy a ver qué suerte me dé para mí como veis tengo 155 esferas de lanzarlas y como siempre ha lanzado siempre primero los tickets lo que tengo claro tengo 15 de la ruleta federativa y voy a ir lanzando buenos los tickets no me interesan mucho en sentido de que bueno no creo que me toque nada nada chetado ni nada importante pero bueno siempre puedo no ser algún jugador y habilidad o un jugador nuevo aunque sea rn r o sr no vamos a ver qué tal sí que las esferas los 155 pues bueno pero lanzar entidades de 5 y a ver qué tal a ver qué me sale jugadores nuevos o jugadores ssr claro que pueda deber los a ver está claro vamos a ver vamos a ver empezamos con con estos tics federativos libritos entrenadores y algún jugador que bueno por ejemplo de marlender pues aprovechar ese pase del tigre que lo aprovecharé seguramente seguramente como que sí va a ser el tigre bueno y creo que ese no lo tengo regató en línea recta sí os voy a enseñar el equipo que tengo de momento aguantando que es lo que no había hecho al principio venga venga ahí tenéis el equipito que bueno poco a poco voy formando y y aunque tengan estos jugadores pues bueno siempre a uno le gusta tener pues los máximos posibles de la colección no le pasa el tigre en nivela pasa el tigre me acaba de salir y pues chetaré este que lo tengo a nivel 3 y lo sube a nivel 4 vamos y bueno los restos de jugadores que tengo como veis os voy a enseñaros un poquitito ahí está pues más o menos los jugadores que tengo y bueno y bueno ya he seguido el rey de más de 423.000 y como os digo pues bueno con ganitas de ya lanzar las esferas pero bueno vamos a empezar paso a paso lanzar esos tiques y voy a acabarlos venga de momento pues bueno jugadores que uno tiene y que chetearé pues las habilidades ¿no? poquito a poco un saludo como siempre especial a Mauro un saludo para ti creo que sí me quedan 5 venga tiradita de 5 tiradita de 5 vamos vamos bueno y es lo que hay paso a la siguiente ruleta que tengo 6 tiques de este R o mejores que vamos que seguramente me saqué todos R como tengo tan buena suerte y sobre todo en la última ruleta no tuve tanta en las últimas tiradas no tuve tanta suerte a ver qué tal hombre el SR estaría interesante SR a 1 por lo menos y sobre todo jugadores nuevos jugadores nuevos añadir a la colección aunque no sean tan importantes pero me da que no 5R bueno jugadores nuevos 3R bueno me salen nuevos por lo menos para añadir a al libro ¿no? al álbum bueno 3 jugadores nuevos R para añadir el álbum como digo a ver si tengo alguna algún tique más sí vale este es el que hice feta federativa tengo dos tiques de un jugador SR o SSR SR garantizado no sé si se lanzar los dos lanzo los dos del tirón ya la como digo las esferas si las voy a lanzar de 5 en 5 o de una tirada de tirada por así decirlo vamos a ver esta ruletita bueno tiene pinta de SR tiene pinta bueno pues encima me sale me sale el alemán que no me acuerdo como se llama bueno Manfred con la cabeza nuclear y balazo cabeza nuclear si lo tengo como veis y es nuevo y reforzaré su cabeza nuclear seguramente creo que me salen dos iguales manda narices bueno vamos al al meollo ya vamos al meollito si tengo la ruleta especial es de 4 minutos de descargas etcétera pero no la quiero jugar ni la de Italia tampoco vamos al al meollito como digo 155 esferas y voy a empezar a ir lanzando uno por uno tiradita tiradita 5 cada 5 esferas si que puedo lanzar una de 50 pero bueno me hacemos ilusión ya que me ha costado por lo menos a mi que soy jugador si no es todos los días pues casi todos los días y como os digo siempre sin gastar ni un tipo vamos de moneda ni dinero ni 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 euros ni dólar ni la moneda que sea no me gasto absolutamente nada todo jugando tiradita tiradita y a ver que me va saliendo venga le muento un SR y vamos si es nuevo pararé pero si no vamos si es ese SR aunque lo tenga repetido si que me gustará revisarlo un poquito a ver lo que viene lo que viene y los que no pueden reforzar si son SR como digo reforzar las habilidades otro SR y sale este no es como se llama el este claro hombre viene con pase mortal combinación germánica hombre más bien pase mortal porque el tema de la combinación germánica como no tengas a dos en el campo seguimos vamos a esa manera de sacar un SSR por lo menos un hito por lo menos uno o cambia o cambia otro SR otro SR y sale no lo aprieto porque no me acuerdo los nombres exacto Pierre con intersección espectacular bueno pasamos otro vamos muchas tiradas y espero que me salga un SSR como a muchos de vosotros la verdad que hay cada panel por ahí una envidia sana cambia 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 no cambia no cambia tío este no cambia bueno otra vez el del como se llama el tiro este que tienen eso el consaguar este el trío bueno otro tiradita te va a quedar mucho te va a quedar mucho hay fe hay fe hay fe de que salga algo interesante que no Joder, este es nuevo A Levin S.R Levin S.T.R Sí, señor Tengo un billete Que tiene con cuatro caballeros No lo tengo Así como no tengo el Levin este Que está andando con el evento El del babucito Pero Pero este no lo tengo, como veis, nuevo La torre de control sueca Llega cuatro caballeros, habilidad A Bueno, un MFA Voy a meterle el pase Levin Y subirlo a S.S.R Vamos allá En búsqueda de S.S.R. O Jujadores nuevos, eh Por lo menos me ha salido una hora Vamos A ver si cambia Venga, cambia Cambia Cambia, cambia, cambia No cambia Este ¿Cómo se llama este? Que no me acuerdo, tío Eh, Nita Claro, coño A Nita se lo tengo Tiro del halcón Reforzar el tiro del halcón Vamos por otro Cambia No cambia Y ahora sale Vamos, vamos Hombre Allito Se lo tengo Y la entrada potente La entrada potente Sigue interesante Porque la combinación de sano No suelo poner arriba sano Claro Eh, la entrada potente Si reforzara Al, eh Lo tengo S.S.R Y esa entrada potente Tiene buena pinta No me acuerdo Que habilidad Que tengo En el S.S.R Lo tengo En la defensa de tres Vamos por otro Vamos a ver si hay suerte ahora ¿Cambia? No cambia No cambia, macho Que todos van a ser S.R No jodas Porterito El de no me toque Es que no sé qué Dame por algún espacio O algo así Era Como era Ese Que me dejan algún sitio Algo de eso Bueno Otro más Este cambia Este cambia Tiene pinta Cambia, cambia Un hombre Un S.S.R Hombre A ver quién sale Sale Bueno Y cura Con bicicleta Pero Nada Vamos por otra Dígadita Nada Otro S.R Otra vez Otra vez El mismo Madre mía Otra vez Vamos Vamos Tiradas de cinco Estoy con las tiradas De cinco Muchos diréis No, una de cincuenta De cinco en cinco Tiradita de uno en uno De cinco En cinco esferas Otro S.R Hombre Sí señor Si yo lo tengo Lo tengo en S.S.R Allí entiendo Entrada potente Bueno Claro La cuestión es que te salga En S.S.R Para dar el level De algo O R Y subir los parámetros Claro Lo que todos buscamos Y todo lo que tenemos De baúl Meterle todo lo que haya Vamos por otro Cambia Venga Que no Otro S.R. Otro S.R. Joder Sale Bueno Otra vez Sale Bueno, bueno Otra vez sale Cuatro caballeros Que Salida Bueno La que La que ha salido En el evento Lo tengo por ahí Vamos a ver Si suerte Cambia Cambia ¿No? Ah Otro S.R. Otra vez Nada Seguimos Vamos a ver Que tal Venga Va Ya es el momento Ya es el momento Ya está caliente Y toda la vez Vamos No cambia No cambia Otro S.R. Vale Anita Otra vez Seguimos No cambia No cambia Otro S.R. Vale Otro billetito Que lo lanzaré Lo lanzaré Lo lanzaré Ahora en cuanto Acabe Las esferas Lo lanzo también Lanzo todo Vamos por otro Vamos 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 No este Ya ni se asoman Se fueron a desayunar Madre mía Ya ni se asoman Vaya Por Dios Y Que habilidad Tengo aquí Salta triangular B Bueno Para añadir a Al que tengo Que es el que tengo yo Un R Porque De momento Penso Como que no Lo tengo Un S.S.R. Por eso Objetivos Son como todos Consejeros Jugadores S.S.R. Vamos por otro Venga Vamos Nada Otro S.S.R. Vale Pascal Eso Quién es Si no Ok Pascal Con La chilena Y el tiro argentino Combinado Bueno Seguimos No cambia Tío Bueno Así que he leído Que muchos Han lanzado Doscientas O trescientas Esferas Pero bueno Yo con 155 Esferas de pobre O que bueno No me puedo quejar También que ha sido Jugando todos los días Inicios de sesión Las misiones diarias Semanales Y bueno Así es como he ido Pues reuniando Venga va Esta es Esta Tiene que ser esta Vamos Joder tío Otro S.R. Este es Eh Es que de los nombres Muchachos Exactamente El Matsuyama Con la entrada Bueno No es nuevo Pero bueno Poder reforzar Esa habilidad Seguimos Otro S.R. Es que hoy Yo creo que T.R. No me lo salgo No me salgo de ahí Este nuevo Manfred S.R. Con Eh No sé que tiene Que tiene Manfred Cabezado de ángulo Elevado Bueno Seguimos Otro Con Con un hito Con un hito Estaré contento Con un hito Que sea Vale Este es el Famoso El hino este No El sano este Que es el Que va a ir con Vale Hola Acrobatic Y chilenas Si lo tengo Tiene que Habitidad Aumento Venga Otro más Venga Va Vamos Que va Tío Otro De cierre Muy bien Lo que ya tengo Que ya me lo tengo Vamos Vamos Hombre Otra vez No me acuerdo del nombre Pero me habrá salido seguido Joder, tío El Urabe, sí Que lo tengo medio centro ofensivo Con el que empecé Vale, tiro deslizante y cuarteto Con el que empecé Es a S Pero ahora tengo otro Que no me acuerdo cómo se llama Bueno Quedan 8 tiritos Y luego, bueno Los tickets que he conseguido estos Poco más, poco más 8 tiritos, joder No hay manera, eh No hay manera, eh Del jueguito Venga, hombre Con lo que me ha costado Las esferitas Todos los días Inicia la sesión Venga, hombre Y las misiones diarias Vamos a ver que se lee Hombre Albán SR Sí señor Sí señor Sí señor ¿Qué tiene, tío? Bueno Puedo subir la SSR Bloqueo potente Defensa Barrera de hierro Bueno Bloqueito Que bueno Es nuevo para mí Y contento Aunque sea un SR Otro más Otro más de la colección Otro más de la colección Venga Tarda en cargar, vale Pero dame un SSR Que ya está bien Que ya está bien Venga, hombre Buah Y ahora se bloquea, tío Venga ya No fastidies Venga ya Joder, tío Y ahora va y se bloquea No, no me fastidies Que se bloquee Y está cargando Y no va Espera Fiquitillo Pero si no Habrá que reiniciarlo otra vez Joder No me lo puedo creer, tío Que tengo que reiniciarlo otra vez, chicos Madre mía Madre mía Que lo tengo que reiniciar otra vez El juego Pues lo reiniciamos Ahí quedan unas tiraditas Y... Vamos Esto va del tirón Esto va del tirón Venga, va Que siempre que sí Pues nada Se ha ido el juego, eh He tenido que reiniciarlo otra vez Se ha quedado ahí Empantanado Vamos a ver ahora Si me deja Sí Ya sé que están las bolas estas Vale Eh... Tenía 30 Pues venga Vamos por ellos Obtienes un jugador SR o mejor Sí El mejor creo que se lo comieron conmigo hoy Venga O mejor Si eso o mejor Nada Y reiniciándolo Nada Hombre, este es nuevo, tío Larson Sí, señor Sí, señor Este es nuevo, tío Bueno Tengo curiosidad Con SR Bueno Tiro también Veloz Bueno Larson Un jugador nuevo Venga, va Vamos Vamos O mejor SR ya los he tenido Bastante Venga O mejor Venga Cambia Cambia Ya Cambia Joder Que no cambia Que no cambia, tío Que no cambia Bueno Ya lo tengo A Victorino Y este tiene Regate de la Pantera El tiro deslizante Veloz Quizá el regate de la Pantera Está claro El regate de la Pantera Bueno Vamos por otro Queda menos, eh Mira a mí que Que DSR no O mejor Como que no Como que no Otra vez Otra vez Y sale otra vez Que te salgan Repetidos es normal Pero que te salgan Dos seguidos El mismo, tío Joder Otra vez Vitorino Vamos allá Venga Cambia Venga Nada Este no sé quién es Coño, sí sé quién es Lo que pasa es que Bolea aérea Bueno Lo que pasa es que lo tengo De En otra posición Dos tiros, chicos Dos tiros Y no hay manera De verdad A mí que Como que Hoy nada Todo SR A un jugador nuevo Vale Contento Porque siempre hay jugadores nuevos Pero SSR Nada SSR Nada Nada Ni se asoman Ni se asoman Bueno La zaresta que queda Y Y los tickets que he sacado El último tiro Último tiro, chicos El festival de los sueños Que siga un sueño Porque nada Que siga un sueño Porque nada Tío Joder Que desastre Que desastre Última tirada Pues nada Así se me ha dado Es lo que hay Otro SR Algún jugador nuevo Pero bueno Todo Todo SR Muy bien Ese es el del evento Sí me sí El Aoi Este Eh Robestiata Vale Bueno Y luego los tickets Que me han salido Que han salido Tres, ¿no? No recuerdo mal Los tickets No recuerdo que tickets Eran tíos No habían salido tickets Ah Tengo tres, vale Eh De ruleta, vale Tienen que ser cinco Para lanzar Bueno Pues nada Al final Al final ni ticket Ni nada de nada De nada de nada, chicos No ha sido posible No ha sido posible Evento raid ¿Cuál está ahora? Hombre Este sí Cualidad de superestrella Detalles Eh Es el del Tiro, ¿no? Entra a crítica Entra a crítica Perdón Que Me interesa Echar un partidito Muy difícil 204.045 Solitario Como veis Solitario Siempre Nunca Pongo Yo tengo una federación El cual yo soy fundador Y soy el único De la federación Vale Ataque 10% Y lo pongo manual, ¿eh? Que es Cuando farmeo Si lo pongo en auto Y a máxima velocidad Está claro Pero bueno Ya que estoy Con el vídeo Pues oye Lo pongo manual Y Y más intenso ¿No? A la hora de sobre todo Demostrar, ¿no? Bueno Ahí está Hombre Aseguible Pero Importante sacar Esa habilidad ¿Eh? Los máximos posibles Vamos a bañar A ver quién saca Saco yo Voy a aprovechar Las heridades Vamos allá Que tiene Pascal No tiene nada Absolutamente nada Es como un regate Lo sobrepaso Hombre 7000 contra 3000 Debería Haciendo intercepción Con lo cual Debería Tío, no Por eso voy a tener que dejar De hacer tonto Y utilizar las habilidades Aunque gaste La energía No fastidies Vale ¿Qué tiene? Tiro preciso y pase Yo creo que va a hacer un pase Tiene 3000 de pase Yo 7000 intercepción Hacer un regate Tío Bueno, se la consigo quitar Y bueno Subas lo bueno que tiene Es el Ya veis que tengo el pase Con el feto 39 Voy a meter un pase Va a ser complicado Pero Entra tremenda A ver si le llega A ver si le llega Si le llega Perfecto A esa altura Sí A esa altura Fuera del área Borda del área Y le meto el tiro de fuego Hemos conseguido un balón negro El otro día No consigo muchos Porque bueno Al final las tiradas Los paneles y demás Y como digo Y me salió uno Después de No sé cuántos lanzamientos Y lo pude subir A Al nivel 3 Super puño A 40 Bueno Para adelante Para adelante Y sí que A veces Como Ya lo comenté El otro día En las comunidades De farmear Alguna de estos eventos No solo De estos De SSR Sino de SR Y Y de no conseguir Absolutamente Tiro Regate No sé qué voy a hacer No meten En la entrada de la caixa Y de no conseguir Absolutamente nada A lo mejor Libros de N O S O sea De N O S O de R Y es totalmente Lamentable Que este uno jugando Se gaste 30 de energía O 45 de energía Y tío Es que no sale Ni uno Me ha pasado Un montón de veces Que tío Entrada tremenda Voy a jugármela Que te salga un libro O dos Y dices Tío De verdad Un libro R y N Y no te sale Ni uno de ellos Es que no tengo Ningún tiro de fuego Ni nada Ya me quedé sin energía Pero Bueno Me voy a meter un arma De 9000 Y vamos a ver Que tiene A ver si puede Hacer un bloqueo ahí Me lo despeja Es normal A ver si le presiona ahí Ahí puede que lo coja ¿Qué tiene? Tiro preciso Entrada crítica Yo creo que me voy a hacer Una pared Y la otra vez Lo que pasa Por si acaso Por si acaso Ahí está Ahí sí Bien Ya me ha quedado sin energía Aquí este hombre Con lo cual Tenía que postrárselo A los lados O a Juan Díaz Para Utilizar la de ellos Claro Minuto 41 Minuto 41 Quizá me dé Para un regate Se pondría con 43 Más o menos Pasa un minuto y medio Dos Y rápidamente El tiro En cuanto lo regate Porque si no se pone con 45 Aunque estén muy lejos Pero me la juego A ver si me da tiempo Hacer rápido Sí Pero por los pelitos Por los pelitos Como vais a ver Porque va a cumplir 45 Y ahí ya te la juegas Ahí está Ya cumplió Con lo cual Se puede poner con 47 Un partido que Con estas acciones Se ha puesto Hasta el nivel Hasta el minuto 50 Pero vamos Apurando justo 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 Bueno Componernos con 3 O 4-0 Sobre todo con 3 Así que bueno Se sacan más Más posibilidades Vamos allá Según parte Acabar el partido Y financiar el vídeo Lamentablemente Pues bueno Habéis visto 155 esferas 155 esferas Y todo SR Todo SR No ha sido posible Sacar nada La suerte Pues nada Sin jugadores nuevos Que bueno Al final contento Añadir un álbum Añadir la colección Poder subirlos A SSR Añadirles las habilidades Y demás Pero Yo creo que va a hacer Un pase tío Pero poco más Poco más Pero bueno Como Supongo Y como he visto Ya Muchos de vosotros Tampoco habéis sacado Ni un SR SSR Me refiero Vamos a A ver Va a ser imposible No creo que me tire Meterle uno Porque si le hago un regate No creo que me dé Ahí está Bueno lo ponemos con 3 Básicamente era el objetivo Siempre en los eventos De este tipo Ponerme con 3 Y Ya los eventos menores Pues bueno Si que es verdad Que farmeo Como muchos de vosotros Pongo ya en En automático Y a velocidad alta Y a no ser que sea La cosa que se pueda complicar Intervengo Vamos a presionar Ahí ¿Qué es lo que tienes? Pase y tiro Bueno Yo creo que va a hacer otro pase Una pared o un pase Bueno Hace la diagonal Y me la voy a jugar Con el tiro del dragón y tigre Muy lejos Pero bueno También el nivel Tiene el Nivel 40 Pero en la A Vamos a ver A esa A esa altura De disparo Continúa Y me la voy subo el puño a 40 y si no sobrepasa a esa altura solo me falta probar con disparar con así lo puedo ahí lo tengo a 10 al final de 10 y lo tengo yo y uno contra uno es el defecto no ahora sí tampoco la caza tío bascar la caza 2 o pase puntual tira argentino me meten entre la peligrosa y a ver si consigo pasito a juan díaz y el tiro con efecto no que es el que me falta bueno también falta a su casa los dos que tiene pero bueno voy primero con juan en base ahí vamos a dar un pase fuerte a juan díaz ahí tengo toda la energía con lo cual que tiene este nada no tiene nada voy a utilizar primero el regate sudamericano para adelantar un poquito el maladón argentino sí señor y a esa altura sí a esa altura ya me meto esta tiro con efecto y ya me quedaría el su guasa le daría a oliver tirar con él que es en la ballesta y el otro que tiene la ballesta aunque no sé creo que es el nivel b el que tengo no sé si me dará tiempo vamos a ver no va a ser muy complicado me va a dar tiempo como no tiráis lo menos de donde pase preciso yo creo que va a hacer lo mismo de antes siendo la máquina una pared o un tiro o un pase o quien no lo va a hacer pase tío que va a hacer la técnica no se acaba el tiempo lo que os dije no iba a dar tiempo no iba a dar tiempo bueno vamos a ver cuánto Juan Díaz consigo para subir esa habilidad le dé a la un poquito bueno nuevo récord y lo consigo uno hace gracia el tema como digo libro R y R venga ya entrenador R tío que me he gastado 45 como muchos de vosotros bueno uno y a veces ganas 2-0 y consigues tres pero bueno pues nada chicos lo vamos a dejar aquí lamentablemente como dije no ha podido ser no ha podido ser todo SR pero bueno jugadores nuevos habrá que intentar pues a los nuevos levearlos al evolucionarlos porque no a SSR y agregarles poquito a poco las habilidades ¿no? como siempre agradeceros que estéis ahí gracias por aguantarme un poquito espero ver bueno pues veros por aquí cualquier comentario ya sea en como digo en mi canal de YouTube o en la página de Facebook no dudéis en seguirme y aparte de este juego pues hay siempre más jueguitos pero bueno este estoy bueno pues aprendiendo y disfrutando muchísimo muchísimo como muchos de vosotros os mando un saludo y os espero en el siguiente adiós ¡Gracias! 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 Gracias.